¡Hola! Soy Arroba Limboni y hoy vamos a hacer una entrevista para Wonder Magazine Valencia. Vamos a entrevistar a Esther Truro, uno de los tres nominados a los premios MTV Break Awards. Estos premios daban formación, asesoramiento y la oportunidad de poder vestir a los bailarines de... Esther ha estudiado sombrerería y ahora está estudiando el grado de diseño dentro de Barrera. Bueno, ¿nos acompañan? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué prefieres, la mar o la playa? La playa. ¿Cuál es tu banda favorita? La verdad es que es una pregunta bastante complicada porque me gusta escuchar música muy diferente. Desde Elvis, Nirvana, Harry Styles... Hace poco estoy en un concierto de un grupo español que se llama Cari. O sea, que escucho un poco de todo, la verdad. ¿Cuál es tu serie de televisión preferida? Esa es bastante complicada porque me encantan las series y, no sé, me gusta mucho The Walking Dead o The Tronos. Me encanta la serie de Friends, es fantástica. Me encanta Euphoria, no sé, Victoria... Es que podría decir un millón. ¿Cuál es la última prenda que has comprado? La última prenda que me he comprado es un vestido de Cos, de la marca de Cos. ¿Qué opinas acerca de la moda sostenible? Pues, la verdad es que creo que todos tendríamos que sumarnos a ella y, sobre todo, las marcas. Creo que es muy importante que todos nos sumemos y la marca que no se suma se va a quedar bastante atrás. ¿Cuál es la reina de la colección? Pues... Yo creo que la reina de mi colección... No lo sé. Para mí, creo que sería una familia que dice Cometa Pilato, porque me costó muchísimo trabajo, tengo que diseñar todas por ordenador, pieza por pieza, llevarla a cortar... Pero bueno, depende de a quién le preguntes, te contestará una cosa. ¿Cuáles son las marcas de moda que más te gustan? Pues, a ver... Hay muchas marcas que me gustan. Martiera, por ejemplo, sería una de ellas. Chanel también tiene cosas que me gustan, pero... Yo creo que no hay una marca específica que diga que me encanta su trabajo. Obviamente, hay muchas cosas que me gustan, pero creo que es un poco complicado que una marca que guste siempre al 100% todo el trabajo que hace. Y bueno, ¿qué adjetivo pondrías a tus diseños? ¿Qué adjetivo crees que los define? ¿Qué adjetivo? Yo diría que reinvención, porque me gusta esa idea de darle una vuelta a las cosas, de... Vale, ya está hecho, pero... Volvamos a pensarlo, a rediseñarlo, y si se puede mejorar, pues, ¿por qué no mejorarlo? O darle una idea más estética que funcional, o más funcional que estética. ¿Qué adjetivo te definiría a ti misma? Adjetivo a mí misma. Adjetivo a mí misma. Yo diría... Que... Yo diría que creativa, porque... Al final es lo que quiero trabajar, es lo que estoy estudiando, y... Y bueno, creo que... Sí, que sería el que me define. ¿Cuál es la prenda más difícil que... Que ha sido para ti? La prenda más difícil... Yo diría que fue la que realicé para la pasarela de barreira del año pasado. Era toda en organza, y fue un horror. O sea, solo para cortar la organza ya fue una pesadilla. Y... Ya, pues, plisarla toda a mano... Fue... Quedó súper bonito, a mí me encanta. Y que da un efecto muy chulo, pero... Es... Horrible para hacerlo. Puedes morir. ¿A quién disfrutas viendo en pantalla? Pues... Creo que hay muchos actores... O muchos cantantes que me gusta... Que me gusta ver. Leonardo DiCaprio me encanta. Eh... Harry Styles en el escenario... Me apasiona. No sé. Hay mucha gente súper guay. Zendaya también es... Brutal. Si pudieses tener una cena con un artista que ya no está vivo... ¿Con quién sería? Creo que sería con... Kurt Cobain, de Nirvana. Porque... Creo que sus letras... Eh... A pesar de que a lo mejor lees la letra y no tienen mucho sentido... Me encantaría sentarme con él y que él me explicara el porqué de esas letras. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? Creo que demasiadas cosas. ¿Cuál es tu manía como diseñadora? Mi manía como diseñadora... Creo que ya no como diseñadora, sino como persona. Me encanta tener la música a toda pastilla cuando estoy en mi habitación, ya sea diseñando o haciendo cualquier cosa. Me gusta en general que la música esté alta. ¿Y cuál es el toque personal que le pones a todos tus diseños? El toque personal. Yo creo que mi toque personal a nivel bocetación, por ejemplo, me gusta siempre cubrir el rostro para que sea un figurín pensado para cualquier tipo de persona. Que no sea necesariamente un hombre, ni necesariamente una mujer, que sea para quien esté dispuesto a llevarlo y que quiera disfrutarlo. En cuanto a mis prendas, me gusta que tenga un concepto bastante potente detrás. Me gusta pensar bastante por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero decir con él. ¿Por qué te metiste en el mundo de la moda? Pues la verdad es que me metí en el mundo de la moda porque cuando era muy pequeña, pero muy pequeña, mi madre tenía una tienda de ropa. Y recuerdo que una vez me fui con ella a comprar las nuevas colecciones de Justo Barcelona. Y tengo tan grabado ese momento en mi cabeza que creo que al final, porque yo quería estudiar, primero quería ser veterinaria, luego quería ser periodista. Y al final, mirando un poco todo lo que había estado haciendo desde pequeña, dije, jolín, es que cogía a las hadas de campanilla y les cambiaba todos los vestidos. Era algo que siempre había estado ahí y que, como no es una carrera habitual, la gente muchas veces no se la plantea. Y bueno, yo decidí lanzarme y hacer lo que realmente quería. ¿Cuáles han sido las personas más influyentes en tu vida? Creo que las personas que más me influyen es mi familia. Al final es con la gente que estás todos los días, los que te apoyan, pase lo que pase. Y bueno, para mí, como ya he dicho muchas veces, mi madre y mi abuela son una inspiración muy grande. Pero, no sé, creo que un poco todos, mi padre, por ejemplo, en cuanto a música, series, todo esto, siempre las vemos juntos y eso a mí como diseñadora me nutre muchísimo de información y de muchísimas cosas. ¿Dónde te ves en un futuro? ¿En un futuro? Pues, ojalá, trabajando de lo que me gusta, poniéndole muchísimas ganas y mucha pasión y donde la vida me lleve. Oye, ¿puedes levantarte y decirnos qué llevas puesto? Pues, la camisa me la hice yo el año pasado para la pasarela de Barreira. Los pantalones son de mi abuela porque me encanta reciclar ropa. Y, bueno, las otras dos, que son de Sandro. Pues, muchas gracias. A ti. Adiós.